...y reabren las tiendas de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en el centro de Lima, con la venta y reparación de computadoras, y hay largas filas. Se le conoce también como Avenida Wilson, pero eso cambió hace tiempo. Es la avenida Inca Garcilaso de la Vega. Diana Falcón tiene el reporte en directo desde el lugar. Diana, buenas tardes. Jaime, directo, en directo, buenas tardes. La espera, desespera, porque ya se observa una extensa fila de clientes con laptops en la mano, con teclados en la puerta del centro comercial Ciber Plaza de la avenida Garcilaso de la Vega. Incluso hay quienes tienen estos mandos de videojuegos listos para llevarlos a reparar. Se trata de uno de los locales de venta y reparación de equipos de tecnología más concurridos del país, que hoy, en el día 100 del estado de emergencia, reinicia sus actividades. Uno de los servicios, como ya te comentaba, más solicitados es el de reparación de laptops y otras computadoras, porque recordemos que todavía muchos peruanos realizan teletrabajo y el estado de emergencia los sorprendió con la computadora malograda en algunos casos. También las tiendas de venta de videojuegos y accesorios presentan gran demanda esta tarde. Conversamos con Mario Ruiz, quien llegó con dos computadoras al centro comercial, computadoras que requieren soporte técnico. Escuchemos. He esperado tanto tiempo para poder arreglarlo por el tema de teletrabajo, las clases virtuales. No me daba abasto con mis hijos. No tenía dónde arreglar las computadoras. Estoy haciendo acá mi cola para poder entrar. La verdad que estaba dañada desde un poco antes de la cuarentena, pero pensaba arreglarla por el tema de las clases virtuales. No encontraba dónde ni el internet. El ingreso a los centros comerciales de la avenida Garcilaso de La Vega empieza a las 10 de la mañana. Todos estos centros comerciales están habilitados. Hay algunos que están funcionando a puerta cerrada. Y lo que hemos observado es que han acondicionado también un espacio en el cual toman la temperatura a sus clientes. Es una suerte de marco por el cual ellos atraviesan. Y el resultado de esa medición se publica en una pantalla gigante. También tienen contador de aforo. En este caso, el centro comercial Ciberplaza es para 1.150 personas. Solamente el 50% de su capacidad total. Directo o indirecto, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana. Sí, pues, el laptop o la computadora hoy por hoy es literalmente vital, ¿no? El teletrabajo y las clases virtuales. No solamente de los chicos, sino también de los universitarios. Y, por cierto, también de los profesores. Es la 1 con 16 minutos. Vamos.